A esta hora establecemos un contacto con Daniela Rangel, ella se encuentra en el Hotel Eurobuilding de Caracas, donde se desarrolla una rueda de prensa con invitados internacionales. Daniela, vamos contigo, te escuchamos. Saludos amigos y amigas de Venezolana de Televisión, establecemos el presente contacto informativo desde el Hotel Eurobuilding, donde a esta hora se da inicio a una rueda de prensa de invitados internacionales que han estado en nuestro país a propósito de la jornada electoral realizada el día de ayer para escoger a gobernadores, alcaldes, consejos municipales y consejos legislativos. De Medato, escuchemos declaraciones. Y Abad Motadei, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Nacionales y Asuntos Exteriores de la Asamblea Legislativa de la República Islámica de Irán. Caracas, 22 de noviembre del 2021, comunicado. Nosotras y nosotros, militantes de la solidaridad proveniente de 42 naciones y de 5 continentes. Hemos sido honrados por el pueblo venezolano a ser invitados a acompañar el proceso electoral del pasado 21 de noviembre del 2021. Nuestro papel se ha centrado en atestiguar y documentar con detenimiento algo extraordinario a los ojos de la mayoría de nuestros países, pero que en el caso del pueblo venezolano representa parte fundamental de su cotidianidad, el ejercicio de la democracia participativa y protagónica. Esto lo hemos contemplado con nuestros propios ojos en Venezuela. Se construye otro modelo de sociedad con base a una nueva forma de interpretar el ejercicio de la democracia en manos del ciudadano. Las cifras son elocuentes. Para estas elecciones estuvieron convocados 21.159.846 electoras y electores para acoger 3.082 cargos de elección popular entre un universo de más de 70.000 aspirantes. Los resultados son reveladores. Más de 8 millones de venezolanas y venezolanos asistieron a estos comicios expresados en un 41,80% de participación. El pueblo bolivariano ha demostrado con votos la doctrina del cambio del régimen impulsado por el imperialismo en su más profundo espíritu injerencista. De 24 gobernaciones, incluyendo la capital Caracas, la fuerza del comando de campaña, Aristóbulo Isturis, se alzaron con la victoria de 21 de ellos, quedando reducida la oposición a sólo tres gobernaciones. Venezuela es una democracia no controlada por las élites, que ha sido víctima de un bloqueo informativo y una agresión mediática dirigida a manipular a la opinión pública internacional y así justificar lo injustificable, terrorismo, intentos de magnicidio e imposición de un bloqueo ilegal, criminal e inmoral que afecta a toda su población. Sin embargo, también hemos observado el nivel de conciencia del ciudadano de a pie sobre su decisión de preservar la paz y la soberanía del país, entendiendo que en el voto se encuentra la única ruta a la recuperación de los derechos y garantías socioeconómicas alcanzadas con anterioridad. El pueblo venezolano posee una historia invisibilizada en resistencia, resiliencia y recuperación. Un país que tuvo la capacidad en pandemia de realizar dos elecciones para preservar su derecho a la estabilidad y a la paz. A su vez, testificamos la insistencia de plena garantía para la participación de partidos políticos y en cuanto a mecanismos electorales. Venezuela es uno de los pocos países cuyo sistema se encuentra 100% automatizado. Aquí se realiza un 100% de auditoría a las mesas electorales, con un 54% de auditoría en caliente al cierre del proceso, lo que garantiza la paridad un elector es igual a un voto, quien además recibe un comprobante físico de su elección. En este país no se dictan los resultados semanas después o por mediación de algún tribunal. Al elector se le respeta y comparte su decisión colectiva el mismo día de la elección. Para finalizar, nos gustaría recordar una frase del libertador Simón Bolívar, de 1819, cuando refería su deseo de volar entre las edades y observar cómo esta región mostraba sus bondades al mundo antiguo y cuán superior es la suma de las luces a la suma de las riquezas. Algo de esto hemos visto en las calles, en las escuelas, en las comunidades y en la fábrica. No solo en Caracas, sino que tuvimos la oportunidad de visitar otros estados del país, siendo estas elecciones de inmenso valor para nosotras y nosotros. Lo hecho por Venezuela ya no le pertenece solo a ustedes, nos pertenece también a nosotros, le pertenece al mundo. Las y los venezolanos cuentan con nuestro compromiso de romper el cerco informativo, de compartir lo aprendido y acompañar desde el internacionalismo proactivo y orgánico la lucha del pueblo en la defensa de su democracia declarada y practicada por las y los comunes. Muchísimas gracias. Gracias. Así es, ustedes escuchaban palabras de Alejandro Rusconi, quien es representante del foro de Sao Paulo, esto posterior a la lectura de un comunicado donde manifestaban el respaldo a la jornada comercial realizada en nuestro país el día de ayer para escoger gobernadores, alcaldes, consejos municipales y consejos legislativos. Esto ratificaban su posición como acompañantes internacionales que pudieron observar el desarrollo en paz democrático y soberano de esta jornada electoral. En la información y con esto devuelvo el contacto a los estudios de venezolana de televisión. Adelante.